bienvenidos a un nuevo capítulo de Party Vice Podcast, ya lo saben como tiene que ser su host original DJ Carmen in the house, ya lo saben, hoy traemos invitado especial directamente desde matina, DJ Chata Man, completamente en vivo aquí en Caribe TV, imagen digital, estaba sonando bien el audio, sí, estaba bien, nice, oiga, estamos completamente en vivo aquí en directo, pregrabado, ya lo saben, Chata Man, saludemos a la gente ahí, mi bro. Yes, people, you are my party by, you are my podcast, yo DJ Carmen, welcome to your city, yes, I am, 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 oiga, estamos aquí chequeando todavía, estamos empezando de esta manera, ya lo saben, con un invitado súper especial, uno de los DJs de la vieja escuela, directamente de donde es Chata Man, entramos así, bro, ¿de dónde es usted, mi bro? Ven con Frank Matina, Puerto Limón, allá de lo que es Matina Centro, usted nace aquí en Limón, ¿verdad? Big Opioz, Big Opioz, Big Opioz, Big Opioz, Cédula 7, ya lo saben, bro, dígamele a la gente, dígamele a la gente, ¿cuál es su nombre, bro, de una también? Mi nombre de Pila y Emma es José Manuel Ramírez, José Manuel Ramírez, para los que lo conocen, es así, como Chata Man, como Chata Man, el Atlantía, Oiga, qué buena nota, bro, tenerlo por aquí, bro, sería más Spanish que si nos hubiera un toquecito a los audífonos, si se puede, si no, el de allá, del, ahí ve, ahí suena cachete, un toquecito más duro, qué buena nota, adiós. Oiga, sin palabras, estamos directamente desde Imagen Digital, Caribe TV, en Puerto Limón, ya lo saben, 75 metros norte de la MUCAP, en Puerto Limón, en el puro centro de Limón, estamos ubicados, aquí ya saben, pueden venir a tomarse las notas de fotos, estudio digital de Imagen Digital, Caribe TV, street top. Mae, Chata Man, vamos empezando así ya la gente, ¿sabe cuál es su nombre, a dónde viene usted, bro? Mae, ¿en qué momento, cuántos años tiene usted, le quiere decir a la gente, para que estén en todas de una? Ay, yo tengo 35 años, mo, 35 años, bro, ¿cuántos de ser DJ? Mo, primero yo empecé con la carrera de DJ, pero al menos yo iba como animando, Selecta Chata Man. Selecta, ¿a los cuántos años, más o menos, verdad? Más o menos, yo le voy a decir así calculando que, yo le voy a decir así, francamente, francamente. Al chile, al chile, al chile. Bueno, así, solamente, mae, yo tenía que, cuando yo tenía 20, por ahí. 20, 20, hace unos 15 años. 20, ya comencé 15 años, así, porque, bro, yo nací en 86. Más o menos, para que vayan sabiendo, 35 años, háganse una, háganse una idea, ¿verdad? Este man viene desde los tiempos, me imagino, mae, no, quiero que me cuente más o menos como que lo inspiró, mae, a tocar micrófono, ya sea micrófono, o, mae, no sé si, para tocar, mezclar y la vara, ¿cómo sé yo toda la vara? ¿De dónde viene, dónde viene la influencia? Eso fue algo muy, 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 como una, como un sueño que yo quería en el tiempo de antes, mae. Bro, sorry que lo interrumpa. ¿Sabes qué me estoy acordando? Que tenía que mandarle un big respect a la gente de Coronel's Cocktail Color. También, gracias por tenernos aquí hidratados. Respeto máximo. Vigo para mi compadre Dani, propietario de Dani, de Coronel's Cocktail Color, bro. Hoy nos degustaron con un daiquiri de fresa. Buenísima nota, buenísima nota, ya lo saben. Igualmente, estamos en Imagen Digital, estudio de Imagen Digital en Puerto Limón. Patrocinadores oficiales de Party Vice Podcast. Buenísima nota. Coronel's Cocktail, ya lo saben, uno link up, link up, link up. Ey, sup, bro. So, seguimos, seguimos. Contémosle a la gente más o menos, sí, de dónde viene la influencia y toda la vara. Fue que me acordé en el momento cuando me quedo viendo allá y digo, hola, híchame. Coronel's Cocktail, ahí la foto para el post-bomb. Estamos con DJ Chattaman, directamente desde Imagen Digital, Caribe TV Street. Así es, Carmen. Bueno, yo lo empezaba así, yo antes yo iba a los bailes allá en Matina, lo que es Black and White, matineño en aquel tiempo. Ok. Yo iba con una mentalidad de visión, ¿verdad? Pues iba a ver el ambiente. El ambiente. Antes de ser DJ. Antes que los DJs. Mucho antes. Sí, 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 iba a pegarse la fiesta, llegar a ver los DJs. Sí, 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 iba a pegarse la fiesta, llegar a Matineño. Cuando llegaba a los DJs, Kual, 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 este... Sí, sí, dead. Sí, cuando llegaba a DJ Kual, cuando llegaba a Gerald, con las, ¿cómo se llama? Disco móviles. Con las, con las, con las, Disco móviles. Siempre yo me paraba de parte, en la parte de atrás para ver la, 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 toda la química, alma, de ellos y todo, yo, yo estaba viendo, ey, ya el asunto, ¿no? Viera usted, men. Sí, ahora sí escucha cómo se llama. Ahora sí, Mad, Mad. Es que siempre se oye así, güey, bueno, está bien, pero ya está todo a cachete. Madre, sí, Madre, resumiendole un poquito lo que estaba contando ahorita, porque estaba pensándolo en el sonido y la vara. Ok. Cuando usted llegaba a Gerald, ¿cuál, esos eran los DJs que usted, los primeros DJs que usted vio allá en el barrio? En Matina. ¿En cuál bar? En Black and White. En Black and White, Black and White, ok. En latineño en aquel tiempo. Retomamos, continúe la, sí. Y, y este, ¿cómo se llama? Yo veía todo eso, todo eso ya el ambiente. Sí. Yo veía el ambiente todavía. Eso es lo que usted iba a hacer a los bailes, a ver el ambiente, el movimiento, qué se hacía, qué hacían los madres y la vara. Así es, Carmen, así es. Sí, estudió, estudió, estudió el movimiento. Imagínese que cuando llegaba las discomóviles a armar, yo estaba ahí. Ey, mob, yo estaba ahí. Una de la tarde, mediodía, una de la silla. Mediodía, yo estaba ahí. Ey, cuando llegaba en fiebre, cuando llegaba a Hat, cuando llegaba a Casa Blanca, cuando llegaba emociones, fiebre, toda esa gente. Todas esas viernes. Toda esa gente, yo llegaba y digo, madre, entonces, en aquel entonces, no dejaban entrar menores de edad. Ah. No dejaban entrar menores de edad. Entonces. Usted era menor de edad en esos tiempos, entonces. Sí. Entonces, bro, ya yo me le escapaba a Maimara, madre. Digo, Dios. Maimara, Maimara. Digo, Maimara. Está loco, bro. Oiga, se escapaba para los bailes, usted, chamaco. ¿Qué? Con 16, 17. Por ahí ya. Madre, bro, qué buena nota. Ya me escapaba. Madre, ¿y qué es la vara? ¿En qué momento? Entonces, sí, ya, ya usted decide. Madre, ya he visto estos maes. He visto el movimiento, cómo es, cómo son los bailes. De ahí. Quiero tirarme a pista, animar. Sí, vamos a animar. Yo comencé, había, había una, este, ¿cómo se llama? Un campeonato de DJs. Ok, un campeonato de DJs. Allá en la zona. ¿Usted estaba ya mezclando o solo animar? No, no, no. Selecta Chattamán. Selecta Chattamán, sí. Yo estaba Selecta Chattamán, ok. Yo, en aquel tiempo, este, estaba Colochos. DJ Colochos. DJ Colochos por Duján. Él hacía todos los DJs de la zona. Ahí estaba DJ Hugo. Ajá. DJ Yulo. Yulo Big Up. DJ Colombo. Ajá. DJ Kevin. Había varios ahí de la zona. Eran de la zona todos. Todos de aquella zona. Y usted, ¿a cuál le animaba? ¿A cuál le animaba usted? Yo les animaba a todos. Ah, ¿usted les animaba a todos? A Colombo. Yo me recuerdo que a Colombo, en sus inicios, yo le animaba a él. Ajá. A Yulo también. Estamos hablando de eso ya como en el 2005, 2000. 2005, por ahí, bro. Es el antiguo. Cuando se inició el pas, pas, el pas a pas. El pas a pas. Era lo que era el pas a pas. Sí, ma. Todos los pas. Oiga, ¿sabe qué? Los pasos. Esos son los pasos, ma. ¿Sabe qué? Los que se saben eso hoy en día. Digo, Piocero. Es matina. Esos tiempos, bro. Es matina. ¿Qué? Digo, matina people. Estaba sin pas a pas. De una vez de pinta. So farooning. Sí. Y frapping. Sí, frapping. Y toda esa vara. Y sí. Ay, qué buena nota. Usted vino ahí creciendo con esa influencia. Entonces, del pas a pas en la Yard Martínez. Y las Discomóviles. Siempre yo tenía un sueño porque ya. A ver cómo era el ride. Ajá. De la, cómo se llama Discomóviles. Ok, yo cuando estaba. Pero, ¿sabes? Estábamos contando. Ok, ¿sabes? Nos estamos. Vamos y volvemos. Estábamos ahorita en lo del campeonato de DJs. Ajá. Estamos acordándonos que ahí empezó todo. Ahí fue cuando usted se decidió y se mandó. Pero usted ya tenía conocimiento sobre Discomóviles y la vara porque ya había visto. Sí, yo ya había visto. Yo ya tenía como más o menos una. Ya había tocado con una Discomóviles ahí. Con los DJs esos eran con buenas Discomóviles y la vara. Sí, con buenas Discomóviles pero todavía no estaba tocando. Yo no estaba. Veía, veía. Veía y, digamos, el DJ ponía el chum. Ajá. O sea, con el mic ahí. ¿Me entiendes? Selecteando la vara. Selecta Chata Man. Ahí está la Chata Man. Ahí es donde empieza la Lantiechan y la vara. Sí, la Lantiechan es más. Es más después. Ok, vamos. Estamos empezando. Ese es como ya fue en el 2019 casi. ¡Ay, ma! Eso es el final casi. Ya se está. No, 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 no. Bro, pula. Pula para eso. Mira que. Oiga, sí. Entonces, ma, sí, sí. ¿Quién fue la vara? Más o menos sí, ma. Nos perdimos un toque. Estábamos en lo de, en lo del campeonato de DJs. Ajá. ¿Qué se dio ahí la vara? ¿Cómo estuvo eso? Ahí, ahí, ese campeonato fue. Fue al principio. Eso fue en una espiga de oro ahí en Batán. Ok, he escuchado ese lugar. He escuchado ese lugar bastante. Ese día estaba Casablanca, si no me recuerdo, estaba, si no me equivoco, yo creo que estaba con, si no me equivoco, si la mente no me se falla, ¿verdad? Sí, era lo que era total. Y estaba, y estaba, y estaba, creo, si no me equivoco, DJ Gerald también, pero. Ajá. Pero. DJ Gerald era de por ahí, ¿verdad? Sí, de Strada. Big respect. Sí, big respect. Sí, big respect. Big respect. Lo llevó Colombo. Y que la vara, madre, era de Clash o de Mezcla. Clash, Mezcla y todo. Ay, madre, que tuanis. Sí, 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 sí. Y este, ya me movía, ya decía. Pero ahí usted que le animó a todos o a ningún evento. Ahí yo le, ahí yo le animé a Colombo. Yo les animaba a DJ Yulo, a, a DJ Kevin, a, a, a Colombo y a todos esos más. De más, usted le pregunta a DJ Colombo, cuando él empezó, este, él, él siempre, ma, yo digo, ma, chata, mamá, usted era de unos cuando yo empecé, el hombre estaba ahí. Yo iba a entrar ya a la casa de él. Ajá, ajá. Qué buena nota, ma. No, papi, esos son los principios y los que se recuerdan de dónde vienen, también big o pa' esos, ma, son. So, ma, qué buena nota, bro. Sin palabras, ma, qué buen, qué buen, qué buen recorrido, ma, así, porque usted empezó, digamos, ma, yo tal vez empecé muy chamaco y, y no tuve ese chance así como ir y medir los eventos y la vara. Sí andaba después, cuando entré en la vara con Discomóviles y la vara, pero, ma, ya, ya usted, usted tenía un conocimiento de la vara, sí. Porque, digamos, ya. Una en reggae, una enzoca y la gente bailando y todo. Sí. Ma, es que en aquel tiempo, en, en, en aquel tiempo, ma, se llenaba la gente, se llenaba Sí, la gente llega a pista a bailar salsa y. Y, y siempre, ma, siempre, siempre, en aquel tiempo, siempre, allá en Matina, ma, la gente va a los bailes tarde, tipo, diez para arriba. Diez era el, ya, el boom, el boom, el boom, va. Que las fiestas de Matina y todos esos lados de ahí. Qué bravo, ma. Sí, ma, sí. Oiga. Hace poco anduve allá en Matina, he hecho. Ay, ma, yo me di cuenta, casi fue el barrio mío, oye, ma. Ajá. Sí, ma, estaba ahí haciendo. Mat, 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 mat. Oiga, imagínese que vea, yo iba donde el dueño de el salón. Ey, el Black & White. En Black & White o en el matineño. O en el matineño. Yo iba a ofrecerme. Ey, si usted gusta, yo puedo ir a pegar los, el afiche. En los postes, en los postes, en las paredes, en la parada. Sí, sí, sí. Papá, papá, comproba el. Oiga, esos tiempos eran bravos cuando uno iba a pegar flyer, ma. 2010, 2011, esa hora. En los lugares, la manta. Bueno, la manta. La manta. Esa vara era magnífico, ma. La manta. Vengo, Sani, que fue uno de los mares que ahí me enseñó eso. Ma, si usted quiere un evento que llame la atención, manta. Ma, por allá yo iba a San Clemente y pegamos manta. Y esa manera es llenazo. En la entrada, en la entrada. En el llenazo. En lugares así que, ey, manta. Que la gente pasaba y sabía del spa. El megafoneo también. Sí, sí. Hasta allí ya viene. Qué buena nota. Oiga, usted viene de esos tiempos. Qué buena nota, ma. Oiga, ya entrando otra vez ahí en materia, ma. Y sí, con el pasa-pasa y toda la loquera de la vara, la animación a los DJs de la zona. Ma, y ahí, ¿cómo fue sumando usted, Daima, eventos y toda esa vara? ¿Cómo hacía? Se iba y se ofrecía, sí. Claro, yo, más que todo, en aquel tiempo. ¿Ofrecía animación o? Animación. Primero era decir, porque todavía yo no tenía el, en aquel tiempo. ¿El equipo? Ajá. Bien, man, sí. Entonces, yo no, yo no tenía eso. Entonces, yo lo que yo era, yo me iba, como yo no tenía música, oiga, yo no tenía música, yo me iba a poner el DJ Yulo. Yulo, era el DJ que lo... Yulo me armaba la BB, ese galeta. Sí. Para los CDs de, de, ¿cómo se llama? DVD. De CD, sí, DVD, DVD. Y le agarraba el formato de MP3. MP3. Y esa ya, por los años. Madre, le cabían un, ¿cuánto era como? Madre, le cabían bastantes chunes, madre. Le cabían mínimo, mínimo unos cuatro ritmos acá. Ah, sí. O sea, ahí iba, mamá, ya iba, ya iba, ya iba, yo ya tenía una presión. Usted tenía una galeta suya ya, pero tenía los CDs ahí. Sí, claro. Los CDs, cuando ya, yo no tenía laptop ni nada, ni ese. Sí. Imagínense que ellos tenían la compu de la, que el CPU grande. CPU y caja, la cara. Y eso, madre, mezclaban con, ¿cómo se llama? Configuración de teclado. Está loco, man. Eso, madre, era una mente. Eso, madre, mi mamá. Y usted, como el loco, viendo la vara, chata. Y yo, guau, tío. Entonces, yo lo que yo hacía era, bueno, el brete mío era, Uy, Juan, selecta. Sí. Selecta a Chata Man. Ya. Ok. Entonces, ahí comenzamos ya los eventos. Ya usted llevaba los CDs, ¿sabía dónde poner los CDs ahí? No, 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 no. Estaba, eso era como, yo los tenía guardados ahí todavía. Una galetica suya. Sí, yo no andaba todavía. No tenía equipo, ¿no? Nada, yo no, todavía, yo no estaba selecteando todavía ahí, madre. Ah, y estaba empezando. Yo estaba apenas a animar, por lo más, O sea, ahí, en fiestas. Ah, en un transcurso de cuántos años fue eso, más o menos. Sí, intercolegiales. Ya estamos hablando que en el 2003, para arriba. Oiga, madre. De 2003 a 2005 usted anduvo en esa vara. Y cuando pudo usted hacerse ya de su galeta, bro, de su equipo, madre. Ya comencé, ya en el 2018. Ya en el 2018, ya comencé con ese controlador. O sea, usted antes no mezclaba nada, madre. Hasta ahora, madre. Yo hasta ahorita me doy cuenta de eso, madre. Ahorita sépalo. Oiga, pero usted siempre ha estado en un movimiento, bro. Porque yo me acuerdo que yo iba a Matina, allá, al spot, allá en la pescaería, en la... ¿Verdad que sí? En Sport Bar, ahí. En Sport Bar. Ahí, madre. También allá, madre. Siempre se ha hablado de Chattamán, madre. Yo era mucho DJ de ahí. Madre, sí. Pero yo no sabía que usted era animador nada más. Selecta. Selecta Chattamán. Selecta Chattamán. Sí, porque no le decían DJ Chattamán. Era Selecta Chattamán. Pero hasta hace poco es que usted está saliendo como DJ. Oiga, qué buena nota. Madre, pero no, no, no. Madre, ¿cómo hizo usted todo ese tiempo? Madre, pasó animando. Animando, animando. Tras evento, tras evento, tras evento. Inyectando. Yo llegué a un punto. No, aquí el asunto es, voy ya a mandarme como se llama DJ. Porque yo ya tenía una idea. Ok, sí, ya ahorita en el 2018, ¿no? Ahora sí. Ya tenía una idea. Entonces ya ahí comenzamos con la travesía de Chattamán. Madre, nosotros tuvimos eventos en Batán. Ahorita, en los recientes. No, no, en los World. En los World, en los World 2010, 2005. En el 2009. En el 2009, así. En aquel tiempo, cero pandemia, cuando estaba lo más y mejor. Beer, 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 dance. Puro dancing, dancing. Todos los que llegaban al baile, tenían que ir a tirarse sus pasos. Madre, ¿y cómo era la vara en esos tiempos por allá? ¿Usted no salió a animar allá? Bueno, sí, me dijo que fue a Batán y varios lados. A Batán, este... El asunto es así. Yo iba mucho con DJs tropicales. Ajá. Ajá, quiero mandar un buen respeto a DJ Mago. Vigo, Vigo DJ Mago. DJ Chicho también. Vigo Pincel. Yo, yo, yo estaba con ellos ahí, porque es que, Carmen, el asunto que, es que yo era necio, man. Usted iba a insistir. Yo iba a ver ahí, Ustedes están mezclando. Y usted se me parqueaba a la par. Sí, cuando ya estaba allá. Sí, sí, es cierto, es cierto. Cuando ya estaba allá. Yo una vez lo, en Fran, no, en el dique. En el dique. En el dique, fue. No se me olvidaba. Con selecta gemelo. Vigo para Don Claudio. Vigo Don Claudio. Claudio, llaman Claudio. Que sabe que, bueno, sin palabras, dio la oportunidad de ir a por allá. Y dije, madre, sí, yo me acuerdo de Chattamana ahí, la vara. Más bien, yo hubiera sabido, y yo le era, bueno, Ustedes me prestó un mic, una vara así, que yo le dije, madre, yo andaba buscando un cable, madre. Un cable, un cable, creo que era para el micrófono. Sí, usted me prestó la vara. Buenísima nota, mis respetos por esa acción, Chattamana, me pegó la salvada. Vea, en esos tiempos, antes no tenía nada y me terminó prestando un cable para el micrófono para que vea lo que suele ser. Es que de eso se tratamos. Sí, no, sin palabras. Sin palabras. Además, y antes que se me olvide, yo siempre tenía un sueño, digamos, con una S, como es el marisco móvil. Ajá. No, yo coleccionaba los flyers antes. Usted tenía un montón de flyers así, madre. Sí, por ley, por ley, por ley, por ley. De los de Casablanca, de los de Hot, de los de Alternativa juvenil, era un flyer anaranjado. Chile. Sí, ese. Fresa. Fresa, emociones y toda esa, toda esa disco móvil, porque en aquel tiempo era como se llamaba disco móvil. Sí. Es más, yo iba. Es más, las discomóviles ya llenaban un chante, güey. Es más, yo iba, yo iba, yo iba al Bataneño en aquel tiempo, pero yo estaba chiquitivo. Este más, venga, este más es uno de los DJs más viejos de la zona aquí, Chantamal. Cuando, en esas de Matina a Batanean, a la calle era de, ¿cómo se llamaba que era? Sí. Fea, fea, fea. Cuando el Bataneño, Carmen, llegaban tres discomóviles. A clashearse. A clashear y a bailar y así, ¿no? Un clashear, usted no se tiró el clashear de Juana ahí. Sí, yo me tiré, pero yo, yo, yo estaba, pero en ese entonces, en Mataneño, no, no se metían menos en Matanean. En Matanean, sí. En Matina. En Matina. ¿Cómo iba? Yo iba en Rai. En Rai, en Rai se iba y se volvió. Pero yo, pero vea la vara, yo me iba a tener temprano, Carmen, vea, vea la vara. A ver cómo conectar. Desde el medio día, me iba a pasar hasta llegar allá, dar la vuelta, el tour. Andar en el parque. Ya después, ahí, ya, ya, y ya después, yo llevaba un bolso y lo que son. Ah. Entonces, me decía, yo, yo, yo me recuerdo cuando el dueño de ahí, este, Dani, me decía, me decía, amor, este, la policía, la policía está, como se llama, tallando, no puede entrar a menores de edad, pero lo voy a dejar entrar. Este es el fondo, atrás, donde está la gente de la, como se llama, descomodidad. De la móvil, sí. No, 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 tranquilo, no lo quiero verlo paseando ahí en el, en el, en el, en la, en la disco. Exactamente. Yo iba, amor. Sí, sí. se quedaba viendo los shows y Casablanca Casablanca en el año 2004 en aquel tiempo hasta que le bailaba el pantalón yo viví eso yo viví eso y nunca se le dio oportunidad de tocar con una disco móvil así una vara a usted hasta ahorita pero que buena nota y creció y fueron saliendo DJs y usted seguía pero usted seguía activando la vara hoy en día no sé cuáles se recuerdan me imagino que J-Roll fue uno de los que viene saliendo J-Roll siempre él era de Estrada de Estrada también de Estrada pero ahora está en Zen ahora es Zen pero eso es el que es todo lo mismo casi no siempre está ahí son pueblos diferentes pero J-Roll 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 pero el hombre siempre estaba ahí pero usted sí usted le animaba a esas madres a ellos no pero ellos siempre estaban ahí también con sus chunes también ah sí no pero pero pensé que que igualmente que influencia tuvieron los nuevos con ustedes así no sé si lo apoyaron alguna vara algún DJ de los nuevos así que lo haya querido mai mai anímeme a mí en una vara así ya en aquel tiempo era Colombo ajá solo Colombo y Julo 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 también Julo es un buen DJ buena pieza Julo es de la vieja escuela y el más conoce y medio Julo es de la vieja escuela a mí me acuerdo escuchar cuando se pone Walshun el más bueno Julo DJ Kevin DJ Mago DJ Mago es DJ Mago guay no DJ Mago es uno de los DJs tropicales pero también conoce de Walshun sí es que es que más hay que la vara que también lo comercial es es lo que paga hoy en día si usted no no toca no no tropicale a la vara cuesta mucho que lo contraten ya entonces tal vez por ese lado el más en ese momento estaba pensando en raspar la vara y algo de la día que tropicale pero dentro de él estaba ese Walshun que en las fiestas de Matina en los como se llama como se llama torvillos y todo eso o sea no el chupio de Matina sí más es que antes de Matina era mal pero ahí en ese entonces yo todavía no estaba animando selecta porque ellos vea vamos a llegar ahorita donde usted está mezclando lo que era lo que era Hugo ya Hugo ya andaba con su máquina con su machine y todo cuando Hugo cuando Hugo llegaba al bar fanzines pero Hugo era de Guapiles no era de aquí de de como se llama Carrandee 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 cabrón él cortaba pelo siempre y cuando él ponía música también en la Baba Shop en la ahí en la Baba Shop que buena nota oiga si yo pensaba eso pero no no ese estaba cerca también ahí en la zona iba a tocar era los DJs de la zona en aquel tiempo pero el el que era más 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 era este Hugo Hugo sí Hugo era el más el que me entiende sí 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 que usted sentía la vibra él 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 llegaba él llegaba al como se llama francini era el DJ que llenaba el francini sí la gente iba porque había baile con con Hugo era llenazo el francini en aquel momento en el cuando lo tenía claudio ajá cuando claudio tenía el francini ajá eso era una loquera sí cuando llegaba DJ Mago a poner tropical ajá mad sí también también chicho llegaba a poner mad chicho chicho el DJ de allá de como ellos me daban también a esta oportunidad para animarles un rato sí sí porque yo también tope este cuando está allá en francini con claudio una vez que hubo una loquera siempre me decían yo madre pero porque usted no me pone a como se pone música pues que usted tiene que conocer el ambiente donde usted está donde usted está tocando ellos ellos me daban el chance a mí para que yo conoce entonces pero usted es bueno animando reggae sí usted es que yo esa es su energía yo andaba una hora aquí y andaba como cuatro llaves yo andaba chung ahí al chile usted estaba preparado cuando cualquier para yo activo carmen en amazon ahí viene chatamán con la pipí que era chatamán llegaba a chatamán y ya lo veía porque ya uno ya sabe el bar ya la 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 yo lo usaba ya tenia ya la música ya comencé en que tiempo fue eso ya estamos hablando en el 2013 2013 ok ya vamos subiendo ya pasamos de 2005 a 2013 12 13 ahí va subiendo ok no si porque ya en esos tiempos ya estaban las laptops disponibles desde el 2000 bueno de hecho yo empecé en el 2010 que pudimos conseguir una compu en mi casa en mi chante nunca hubo esa vara en mi chante había una de caja cuando yo estaba como en tercero de la escuela una de caja así blanca un cpu blanco grande y se dañó y estuvimos sin compu desde que yo estaba como desde el cuarto de la escuela quinto sexto séptimo estuve como cuatro años sin compu hasta que entré al séptimo ya por los bretes del cole y todo también se ocupaba también tener la vara entonces mi manteca se compró una compu y yo leí bimba pero sin embargo laptop no conseguí yo laptop como en el 2012 2011 ya porque ya estaba en la vara pero si me recuerdo que yo iba a varios bares en los que había compu de hecho entonces si tiene razón usted empezó y agarró la fuerza ahí mismo o donde ahí mismo en el bar en el bar pero ¿cuál bar es de ahí? en el francines en francines porque ya me daban el chance yo ya conocía la música del baile yo creo que ese mato ya tiene esa compu soca la soca la sasa entonces ahí estábamos más o menos lo que era sasa yo tuve la oportunidad de poner música ahí ese era el chante mío bar francines siempre el chante mío ahí para entonces yo dj que iba yo era dj opening show y todavía ¿me entiendes? y todavía entonces ahorita lo que lo han visto es poner tropical ahorita ahorita eso es lo que está pagando tropical ahí charenguer un rato y también uno puede poner danza también sí sí ahí algo loco en corto no se puede hacer tanto reggae el ese ahora que ya me ese recordé ese clash de dj que fue allá en el en el 2008 2008 land time más de 10 años porque aquel entonces se hacían los bailes así verdad entonces y ahí andaban ahí yo estaba ahí siempre que buena nota bro todo ese recorrido se lleva años su amor por la música en qué momento nació en qué momento usted se dio cuenta que le cuadraba tanto la música porque para que usted haya hecho todo eso que hacía era porque usted le cuadraba yo en la escuela yo en la escuela 8 años 9 años yo en la escuela cuando la maestra nos daba chance para salir yo agarraba la última hoja del cuerno yo yo no es dibujada ni ni carro ni nada de esas yo dibujaba unos parlantes con el dj está loco para que yo haga eso porque yo ya ya usted tenía una noción de la vara que buena vibra qué nivel de noción tenía usted de la vara para hacerse esas varas cuál carro cuál casa un baile un baile madre pero dónde escuchó usted música en su chante o dónde el chante imagínese yo tenía bueno en aquel tiempo en la escuela me graba ahora una vara así en una como se llama yo tenía una lonchera una lonchera vea la cuestión veo que vea la cuestión entonces yo me iba a las en los programas de reggae ajá habían emisoras de reggae ajá y yo agarraba yo me iba para la pulpería yo me iba a comprar cassette oiga bro cassette del 90 sí y yo me pegaba en la radio lo único malo cuando 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 el dj habla uno sabe como se llama grabando el chum ahí tiene que correr la cinta está loco para que no quede la voz ay madre pero como hacía eso un lápiz donde el mae hablaba usted volvía a la banda play ahí va ahí va con la grabadora con la grabadora que bravo yo ya tenía mi galeta en cassette ya me imagino más o menos porque en el radio en el radio de ese michante era un sonido pero tenía para era un buen radio era un buen radio pero tenía para que yo le pedí plata a mi mamá para comprar cassette de 90 y de como se llama 60 los que conocen conocen de esa vara yo no sé nada de esa vara de cassette decidí todavía sí porque empecé tal vez en un tiempo exacto para conocer lo de los CDs pero my cassette me limpió a la vez yo también y a la vez yo como después ya cassette porque cuando en un tiro la cinta la cinta se quedaba pegada y sonaba pero en una parte yo lo que hacía yo lo comí en Bogotá entonces no haga eso yo sé cómo sale el toque y el baile ayudó a hacer la vara y lo colopeaba y quedaba sin la vara yo tenía dos loncheras las loncheras de la escuela lastimosamente y vino las inundaciones y se perdió esa cuestión que madre es que ahí es bien duro con ese ese tema es durísimo es durísimo allá en la zona de hecho se me olvidó de ella donde estaban ya tenía que me entiendes tenía que levantarlos levantarlos en mi barrio es en Baco ahí se inundaba en Baco ahí se inundaba sin palabras eso es feísimo pero ya hay realmente hay sin palabras representing de donde uno es como tiene que ser yo siempre volchun yo siempre amaba y usted que grababa en esas emisoras volchun volchun el primer el primer cuando sonaba este como se llama DMX y usted y usted que link ha tenido con más de emisoras así hay una emisora hablar animar alguna vez la primer emisora es que vea como está el asunto con las emisoras como no dígalo yo antes este cuando cuando yo iba a los eventos allá en Batán en Matina yo este cuando Kual llegaba Kual 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 Maniac y esa mano cuando Kual llegaba con Casa Blanca a a este al matineño Mop él siempre tenía un algo muy propio de él que decía Rrrr Rrrr ajá ajá así largo en el chul ajá entonces yo lo copiaba ajá porque no me llevaba usted no me puede estar robando mi ala entonces yo lo copiaba usted no puede hacer eso entonces yo llamaba a una emisora que se llamaba Vox antes Vox si no estaba pd action ajá 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 yo llamaba y hacía la vara y hacía la vara y como hacía usted la vara el biker ajá 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 oiga oiga yo ya en aquel entonces uno llamaba con el con el con el el teléfono el chante sí y si sonaba muy duro el volumen contratan a Vox con el programa every beat en el bataneño y me llevan y ya lo habían escuchado yo voy a hacer por allá en el como se llama bataneño lléguese lléguese ahí ok entonces yo llegaba pero y con los compas que yo andaba verdad porque yo entré era una disco móvil pero era una disco móvil grande porque el más tenía ya ya estaban jugando ellos entonces él pensó que yo era que Chata era un más grande big boy big boy cuando la vio chiquitillo entonces ey 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 dígame dígame que es la canción nos ocupa no 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 es que yo soy el el que hace right como así él no creía el más no lo creía por su físico el más era muy chiquitillo y nada él no creía entonces como era pues entonces yo ven y yo leí ese fue que el right comencé entonces 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 ella DJ Cole se molestó conmigo que porque yo le estaba copiando y etcétera y pim 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 pam pum entonces tuvo una bronca con Cole el chile por eso por cierto hasta Chino Artaya se puso malo conmigo porque hizo un baile el DJ Cole se hizo un baile en el matineño y y y el Chino Artaya se tiró una hablada ahí que que verdad que que hay un man ahí de matina que está imitando a DJ Coldimania no sé qué hubo hubo como una pero ya esos tiempos pasaron pero pero se arregló eso sí ya 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 entonces que creo que que el original es DJ Cole por ley digo para DJ Cole y sabe cómo es para respeto máximo se le quiere mucho madre sí entonces box y la vara y y nunca fue a la emisora ni nada usted no sí fui a la emisora fue a la emisora sí sí a la emisora al programa de ahí a Chile y por eso sí tocó emisora sé en qué años eso fue un long time cuando box 2000 ¿qué? ¿2010? no menos más 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 es menos es como en el por ahí en el 2002 ¿2002? ¿2 o 12? 2 2 es que ese ya era cuando estaba empezando en el 2002 ¿es ahora? sí en el 2003 es por ahí anda si no si no me equivoco si no me equivoco eso fue en esos mismos su volta si no me equivoco es que es que es que pero si es por ahí es por ahí mucho 2005 2005 por ahí sí es que es que mucho no lo creo muy bien pero son muchas experiencias muchas experiencias en un solo como en un mismo círculo entonces cuesta me imagino más sí en el tiempo de box cuando box usted fue a la vara así porque me grabaron a mí en esa parte entonces cuando cuando era el el programa en sí ya estaba pensaba que yo sabía yo digo que era no yo digo my boy dj action 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 oiga en qué momento usted usted conoce a a a a a estos más de los los djs grandes estos más de de reggaetín y todos esos más usted los conoció no vino a esa emisora aquí el limón usted siempre conocí a dj sadic ajá bueno yo le hablo de los djs grandes de aquí en la zona sadic sadic aparte sadic y conocí también a pana veterano pana rest and peace este como se llama también a chino ronce todos ellos porque ellos eran amigos también de dj act ah ok ellos iban allá a poner música también iban allá a matina no no a a la a la a la a la que viene ruto venga se viene la vanta vanta me dice guapi my vayan basusu porque ellos me tenían un nombre en la radio un nombre como se llama cómico entonces matina vayan matina vayan si si no pero ahí si realmente tenía el conocimiento ya lo reconocían a usted hoy en día cuando alguien de esa gente no lo reconozca la vieja escuela legalmente yo era de la vieja escuela porque yo veía todo eso yo crecí con la vieja escuela por eso yo creía que usted era de esos que usted andaba tocando ahí con sus discos y con esa vara si tenía su vara si tenía su galeta pero pero hasta ahora todavía tienen galeta de discos no es que todo eso se perdió si es que con eso sea lolo ya con eso lo dijo todo solo con esa vara que a uno se le inunda el chantilly sea lolo ya sé ya sé por dónde viene todo más bien yo digo que tuanis este es un de la vieja escuela y no deja de serlo ya usted es un de la vieja escuela bro que tiene mucho conocimiento de música sabe me imagino y supongo que usted sabe cuáles son los ambientes usted ve que está tal ambiente aquí tal ambiente por allá y la vara y usted dice sí ahorita aquí es mandando esta vara ahorita aquí es mandando esta vara cuando sonaba mucho cuando era Buntiquila hoy en día usted tiene ese conocimiento y eso es experiencia bro experiencia porque yo veía a los dj's del momento y esos malos locos ellos locos mezclando y sentían una vibra ellos inyectaban de una manera hasta que hasta que vea si mentira hasta que los malos sí sí ellos hacían que el baile se sintiera sí se sintiera la vibra son esos times que no son como ahorita no 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 igual manera siempre se le siempre se le respeta a la como se llama a la nueva a la nueva escuela también porque vienen haciendo las cosas muy bien también pero también siempre yo he dicho una cosa siempre respetando a los veteranos sí por ley siempre respetando a ellos porque ellos ellos este dejaron huella entonces nosotros éramos siempre uno siempre se inspiró en ellos exactamente yo escuchaba la radio con sándwich esos de reggaetá en bandi que estaban bandi german montón de dj las emisoras de aquí que uno escuchaba y la vara y llamaba también y la vara solo el que pasó esos tiempos conoce legalmente agradecido de los tiempos en los que yo empecé yo empecé tal vez más chamaco no sé como desde los 13 una vara así pero el séptimo del cole no le digo que de ahí fue donde me dañó la mente la compu pero sin palabras pero es respeto máximo eso de venir de donde usted viene y la vara y hoy en día poder estar activo buena nota bro en qué momento ya vamos entrando a lo nuevo aquí ya estamos casi en media entrevista y la vara street top lo saben directamente de imagen digital caribe tv patrocinador oficial de party vice podcast este mismo colonel scottel color aquí está el número street linkopelos de una may continuamos may ya entrando en el tiempo nuevo donde ya hay celulares ya hay compus ya usted no se breteó por su vara compró su equipo una buena tornita ya cuando ya entra el tiempo de los celulares y esa vara que usted está ya estamos ahorita llegando 2018 una hora así donde usted me dice que usted empieza may como toma usted la vara de las redes sociales y esa vara que usted se hizo facebook o viene con eso como agarró las redes desde hace años antes cuando yo me hice facebook ahí y me hago facebook y yo hago un facebook normal tranquilo una persona tranquila en la vara y como y como como lo aprovechó para hacer más publicidad más posibilidad entonces yo hice lo que fue mix yo lo decía yo hacía mix pero yo estaba probando apenas en que momento hacía mix en el channel cuando usted se compró su compu cuando usted se compró su compu y todo eso ya hablemos de eso porque ya sabemos que usted viene animando evento tras evento tras evento desde hace años de años ahora cuando usted empieza a poner música como se pone hoy en día ya cuando usted decidió en la actualidad actualizarse y meterse en la vara como tomó ese cambio esa vara porque yo ya yo ya decía ya veía ya usted había visto yo creo que ya era ya era el momento que chatamán probara ya como ser su DJ practicando ahí en el chante verdad este ahí vamos ahí voy yo ahí poco a poco verdad ahí va poco a poco la primer controladora que yo tuve fue ahorita la tengo es la Payonet RR RR entonces esa es la primera controladora que yo esa controladora está fresho fresho pero ya 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 tiene sus fallitas pero tranquilo ya 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 le sacó el jugo ya ya esa la compró en cuanto empezó otra vez ya que usted se decidió actualizar y mandarse y cómo ha tomado estos eventos últimamente ha visto cómo cambia de la vara y el sonido ha cambiado mucho el sonido ha cambiado ahora todo es amplificado porque ahora las móviles se usan con plantas y y y las luces eran con cómo se llama silvines que no no hay que pagar mucho porque no se quema el silvín no se quede entonces uno tiene ahora es en la compu en la compu se programa un solo botón usted y la vara hace así que se hace que llena la pista y se lleva si, si, si si, si Mike que siente que es es le cuadraba más antes o ahora como de la vara no es que usted empezó a mezclar ahora tiene que cuadrar ahora entonces siempre siempre tocando siempre haciendo la vara a su estilo a mi estilo a mi estilo a mi estilo a mi este vibra a su vibra exactamente entonces usted entra ahí una vez con el Alantie Shanamban es que ese Alantie Shanamban ya le voy a contar ese como se viene esa Alantie Shanamban fue que una vez este fuimos con los compas a a Cahuita andamos paseando por ahí fuimos a puerto y así andamos paseando donde está ok bueno todo todo muy bonito pero cuando ya nos tenemos que nos para allá para el chante nos ponchamos pero en la gallea que estaba ahí verdad había un compa que vivía en Penzo ahí cerca entonces él tenía el repuesto de esa hay que esperar que él venga había que ir a recoger el repuesto hay que traerlo yo me quedé yo me quedé corto compa ahí un rato un rato mientras que traían verdad y fue estamos esperando lo que viene eso ahí sí pasaban carros pasaban aquí pasaban allá y ahí sí estamos ahí bueno en una que otra una que va veo que viene un carro grande ahí man carro grande venía man viene así ya brah se parquea el carro mo mo que se baja un mar boy grande ahí también dice hey what's up man what's up man ajá what's up si lo decía hey what's up hey qué pasó qué pasó en inglés pero el compa que sabe no sabía más o menos my wife entonces cabana viene así me dice chata sé que más o menos masica el inglés acaba de ser con el hombre con la cabana qué le dijo el man el man lo mandó a la guerra y el man me dice a mi mob le digo yo entonces digamos que el carro está ahí verdad hey hey what's up man y yo yo le voy a explicar al hombre no seman que ya hayan que se en la van jajajaja jajajaja no hayan que se en la van y quedó y el my guay quedó así what como hayan que se en la van y como el hombre como él no me captó entonces yo le toqué la llanta que hayan que se y el hombre todavía no me él no me capta entonces para comer, no me capto en esa entonces le digo hey, give me for what a minute quemé el agua entonces el hombre se va y me se echa una big botella de agua como así ahí viene el ayanties en ambas así como yo se lo estoy contando en un grupo de compas yo le estoy contando esa historia y eso fue algo que todo el mundo quedó ayanties en ambas y más bien hasta usted lo usa como eslogan es algo good es algo good y es original que a usted le pasó y fue el de la vara oiga ya saben de donde viene el ayanties y el ayanties y el ayanties que buena nota que buena que está esa ay sin palabras y ahí lo empezó a aplicar esos bailes y sus eventos y sus flyers pero los que no sabían ya lo saben ya sabían por qué era ya saben que buena nota en esos tiempos ya entrando ya aquí aquí arribita ya en lo que estamos hoy en día en donde se está desplazando usted tocando y los eventos usted mezcló dos años con lo que llegó esta vara cuando lo que es pandemia y todo eso antes de eso antes de la pandemia yo estaba tocando en la zona en la zona en en Champions yo estaba tocando en Champions ahí en Matina porque es el único chante que ahorita promete en la línea es el único chante en la actualidad y solo llenados ahorita entonces pasó viene la de esta pandemia y todo el mundo lo que este se me está un año un año y resto más o fe se me está dando la oportunidad poner música así en en bar y restaurante en el Comergen ok allá en Zen ahí estoy poniendo musiquita tropical ahí variadito ahí sí sí tropical para la gente para las familias la gente que llega a matizar al suave y hermano digo my bye bloody digo my bye j roll digo para ellos digo j roll digo para todos los más de allá los que la pulsean como tienen que ser y la van y tal vez ese no me lo he preguntado pero se lo voy a ver el que me puso chata ¿quién le puso chata? el que me puso chata sí le pregunté a dónde viene el nombre chata de dónde viene ese nombre ese nombre me lo puso un compa mío que corta pelo se llama paña paña sí digo bye bye barbie en paña man el porque uno en el tiempo antes uno uno se uno estía raga wide raga raga ancho ancho con sus pantalones ancho de pantalones campana campana cordorroy aquí con las bolsas de cuadros atrás y todas esas cosas yo le puse chata usted chata usted le puso el man y vigo ponoce el para paña vigo paña para los que crearon el nombre de chata ace 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 el original vigo ponoce el de party vice podcast mario bro ahorita en redes sociales cómo lo pueden encontrar usted vamos diciéndole una vez en este momento en la gente cuáles son sus redes sociales ok instagram djchataman 506 ok buena nota en facebook djchataman 506 igual y está el personal jose manuel ramírez jose manuel ramírez yeah man big up yourself chata man respeto máximo gracias por acceder aquí ya saben gente recuerde también mis redes sociales en este momento de la entrevista se las digo todas las plataformas digitales para encontrar la música todo lo que quieren carmelo productions ahí encuentra todo ahí también estamos subiendo mucha musiquita nueva para que vayan y apoyen a las plataformas también facebook instagram soundcloud snapchat tiktok dj carmes r así me encuentran cualquiera de las plataformas o vaya búsquenos y suscríbase de una street también ya saben nos pueden apoyar compartiendo la vibra ya saben estamos en un punto de entrevista donde no sé si quiere decirnos alguito más bro porque estamos casi en el top siento que con chatamán tenemos que hacer un parte de dos por lo que no hablamos en esta chatamán no sé bro si nos quiere contar una última de la barra que tiene en mente empieza a hacer eventos una barra así cumpleaños lo que quiera hacer en cualquier momento vamos a hacer cualquier vacilón allá en el barrio vamos a esperar que todo esto pasa está un poco lento con esa barra no se puede meter tanta gente hay que ir al suave ya se va agilizando poco a poco pero todavía falta más hay que ir al suave y como dijo un compa por ahí quieto en primera tranquilo bien porque mi party by dj carmen costa rica wicked 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 yes man thank you gracias por esta oportunidad en su podcast verdad gracias gracias por sacar el tiempo igualmente le digo gracias por sacar el tiempo gracias a los patrocinadores coroner's cocktail color gracias a imagen digital ya lo saben caribe tv puerto limón costa rica vigo para todo el jam party by son podcast podcast estamos completamente en vivo vigo coroner's cocktail color que no se me olvide si se lo dije vigo pincel link en los están solos hoy nos degustaron con un daiquiri de fresa muy refrescante y ya lo saben gente compártalo compártalo suscríbase apoye la vibra como tiene que ser y nos vemos en un próximo capítulo vigo pincel to everybody martín thank you